Familia de Con las Bases Llenas nos encontramos con Quetel Marte Quetel Primero que nada felicitarte por estar en esta estancia Eres un líder en este equipo ¿Cómo llevas esa responsabilidad de compartir tu experiencia con los jóvenes? Bien, gracias, gracias por la oportunidad Y nada, soy uno de los más veteranos ahí Y tengo por lo menos que poner el orden, ¿sabes? Pero no me foco en eso Yo creo que todos nosotros nos llevamos bien Y siempre estamos en la misma página Si hay uno de los mejores peloteros en grandes ligas, ¿eres tú? Dicen que el dominicano, uno de sus éxitos es disfrutar el juego No te hemos presionado, lo disfrutas Te vimos en la práctica Háblame de cómo es Quetel Marte en un juego de grandes ligas No, yo prácticamente No te puedo decir que no cojo presión Porque el que no cojo presión No estaba sintiendo lo que es la adrenalina del juego Pero yo me disfruto mis cosas, ¿sabes? Soy humano, voy a cometer errores Voy a hacer buena jugada Lo que hay que divertirse Esto es un juego, eso es lo que hay que entender Quetel, el equipo formó en el Spring Training Tremendo proyecto Eliminar a Milwaukee Llegaban como víctimas Le ganan los dos juegos ¿Cómo fue la mentalidad de ustedes para enfrentar a un equipo que fue campeón en su división? Un tremendo trabajo del gerente Traer esos jugadores que necesitaban a este equipo Para ayudarnos a estar donde estamos Y de verdad que me siento súper agradecido Del gran trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros Lo importante es llevarse bien Nosotros nos llevamos súper bien Y eso es una de las claves que nos ha ayudado A estar aquí Quetel, por último Ya llegaste a más de 100 cuadrangulares En las grandes ligas ¿Qué tan especiales para ti? Eres uno de los batedores más disciplinados en este béisbol No, gracias De verdad que me siento contento Nunca pensé que iba a llegar a 100 home runs en este nivel Pero de verdad no me enfoco en esas cosas Solamente me enfoco en ir al home play Y siempre tratar de dar un buen turno Y pegar mi mejor swing siempre Quetel, por último ¿A qué Diamondbacks verán los Dodgers de Los Ángeles? Y por favor te dejo que tú despidas A toda la gente latina que te apoya No, este Vamos a divertirlo Vamos a disfrutar de esto Vamos a competir Eso es lo que la gente está esperando Un buen show Yo creo que los bellos tienen buen equipo Y hay que salir a dar el 100 ahí siempre Y de verdad A la gente latina Que esté el martes de este lado Sigan apoyando mi gente Estamos bien Que esté el martes para con las bases llenas Gracias hermanitos Gracias Gracias Gracias